Agarro la lámpara nuevamente y se la pongo a la viejita esa. ¡Agárrela! ¡Ándale! Hasta aquí llegó el viaje. La necesidad del rey sucumbió ante la ira. Quienes podían ayudar fueron destruidos. Con sus muertes, un nuevo poder surgió del pecado y dio vida al ejército una vez más. Muy bien, qué bueno que me recuerdas la historia porque la verdad no tengo ni la más mínima idea de dónde me había quedado. Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Que no me acuerdo exactamente en qué me quedé, qué era lo que tenía que hacer, quién sabe. Pero trataré de irlo descubriendo. Poco a poco estoy seguro de que lo voy a ir descubriendo. A ver, lo bueno es que tengo un cuervito. Bueno, para los que no se enteraron, estuve enfermo la semana pasada y por eso no subí video. Y al no subir video, pues tampoco he jugado durante toda una semana este juego. Así que se me ha olvidado exactamente dónde me quedé. Pero si Polvo dice que tengo que ir de este lado, pues voy de este lado. Yo le hago caso a Polvo, claro que sí, claro que sí. Vamos por acá. Y por acá. Y como lo dije en el video anterior de Dragon Ball. Ahí en el video anterior de Dragon Ball expliqué todo a la perfección de qué fue lo que sucedió la semana pasada. Y el por qué no pude subir video. Si te lo perdiste, yo te recomiendo que te des una vuelta para que estés enterado de toda la situación. Y como lo dije en el video de Dragon Ball. Bueno, si me escuchan la voz un poquito más débil y cansada. Pues es por esta situación, ¿no? De que todavía estoy un poquito en recuperación. Y a este señor le falta una lamparita para poder alumbrar la puerta. Así que tengo que irla a conseguir. Ajá. Pues por acá yo creo. Yo pienso que por acá va a estar la... ¿Por qué están ladrando los perros? Me choca que estén ladrando los perros. Justo cuando comienzo a grabar. O sea, perros aquí en la vida real, ¿eh? No, no vayan a pensar mal, ¿no? Aquí en la vida real están ladrando los perros. Y justo cuando he comenzado a grabar. Porque no sé, no tengo ni la más mínima idea. Pero bueno, vamos a buscar la lamparita de la estatua. Híjole, a ver si me acuerdo de los combos. A ver, tengo esto. ¿Qué arma tengo? Tengo esta arma rápida. Ok. Ok. Había unos combos que yo hacía con este que era así. Este es uno. Uno, dos. Este es el otro. Ok, perfecto. Hasta el regulador. No sé si lo alcanzan a escuchar el regulador. Escuchen. No sé si alcanzan a escuchar el regulador de voltaje. Pero quién sabe por qué carajos se está haciendo ese sonido. Como si se baja un poquito más. Yo pienso que lo está haciendo porque la luz está baja. Ah, ya se cayó. Si se baja un poco más la luz. Se va a terminar apagando el ordenador. Y eso va a provocar que esta grabación quede a la mitad. Y voy a tener que volver a grabar todo desde el principio. Que no es como que vaya avanzando mucho. Pero ojalá y no se le ocurra apagarse. Ah, caray qué. Ah, caray qué. A ver. Tengo que hacer esto así. Si la suelto se regresa. Así que... Tengo que idear un plan. Entonces... Uy, esto está complicado, eh. Si me aviento ahí me voy a matar. Y ese es un botón que hay que presionar. Y para presionarlo supongo que voy a requerir de una bomba. ¿Dónde hay una bomba? Aquí no hay absolutamente nada. Uy, esto... Me lo están complicando, eh. Me lo están complicando. ¿Cómo le hago para jalar eso? ¿Se podrá jalar así? No. ¿Qué tengo por aquí que me pueda servir? Ah, ok. Con esto. Carajo, ya la... Creo que ya la regué. A ver, cambiar formas. Ok, ya. Ya, ya, ya entendí. Creo que ya... Que ya sé cómo es que le tengo que hacer. A ver, vamos a poner esto acá. Miren, vean, 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 vean. Atención. Atención a esto. Pongo esto aquí. Me cambio a esto. Ah, ¿por qué se regresó? ¿Qué no se supone...? Ah, caray. Se quedó arriba la estatua. ¿Ya vieron? ¿Qué pez con eso? A ver. Otra vez. Otra vez. Vale, no es. Vamos a hacerlo así. Así. Y si yo pongo... Si lo suelto... No, es que se va solo. No tengo... Tengo que liberar esta cosa. Eso me queda claro que tengo que liberar esta cosa. Pero para liberarla... Tendría que jalar esa palanca. O empujarla, más bien. Y para ello, necesito primero, antes que todo, una bomba. Que de dónde la voy a sacar? Aquí no se ve. Que en los alrededores no se ve absolutamente nada útil. Así que vamos a hacerlo así. Voy a hacer esto así. Supongo. No sé. A ver. Voy a jalar esto. Le doy vuelta. Cambio de mono. El otro que pase de este lado. Creo que esto lo podré jalar o empujar. No, de hecho no creo que pueda. No. No puedo jalarlo ni empujarlo. Pero por aquí podría encontrarme la bomba que necesito. Sí, ahí está. Perfecto. Bien. Descifrado. Al minuto 59. Pero tampoco es para tanto. No me tardé mucho. Me tardé como dos minutos supongo. Pero bueno. Así. Y listo. Explota. Bien. Bien, bien, bien. Descifrado. Descifrado. Perdón si me escuchan la voz diferente. O más. Un poquito más cansada de lo normal. Pero ya saben por qué es. Ya saben por qué es. No tengo que estárselo repitiendo cada 5 segundos. Espero. Yo espero no tener que estarlo repitiendo cada 5 segundos. Y que comprendan. El por qué no puedo forzar demasiado la voz. Pongo esto aquí. Pongo aquí la estatua aquí arriba. Porque se supone que esa estatua es mi cuerpo real en sí. O sea, estos dos. El muerte morado y el muerte verde. En realidad son. Son mi espíritu dividido. Y mi cuerpo real es la estatua. Entonces, eso quiere decir. Que si lo empujo para allá. Si lo empujo de este lado. Y deshago el hechizo. ¡Bum! Mi cuerpo aparece aquí. ¿Se dan cuenta? Se cierra la puerta. Pero yo ya estoy del otro lado. Así que me vale. Me vale un cacahuate. ¿Qué es eso que está abajo? ¿Es lo que lo hace flotar? ¡Qué sofisticado! ¡Qué tecnología, señores! ¿Qué tecnología? Polvo dice que es por este lado. Si me pongo aquí. No pasa nada. Ah, ok. Ya, ya vi. Ya, ya vi. Vamos así. Así. Presionamos esta de acá. Y el otro. ¡Qué le pase a lo barrido! Bien. ¡Qué bonito! Me estoy acordando. Me estoy acordando. Yo pensé que se me iba a olvidar completamente todo. Lo que había hecho en este juego. Pero no. Ya. Lo estoy recordando poco a poco. Deshacemos esto. Y ahora esta plataforma. No sé para qué más me va a servir. Supongo que ya no me sirve para nada. Ya la tengo que dejar allí. O igual. Y la tengo que subir por estas escaleras. Que no creo que la pueda subir por las escaleras. Pero bueno. A ver por acá. Aquí tenemos un bujero. ¿Y este bujero para qué es? A ver. ¿Este bujero para qué es? ¿Polvo? ¿Para dónde es? Dime. Tú guíame, hombre. Tú guíame. ¿Por qué andas dando vueltas allá a lo tarugo nada más? ¡Oh! Vamos a agarrar a este. Así. Y. Vamos. Así. Bien. Y por aquí me encontré una poción. Que qué bueno que me la encontré. Porque no tengo nada. No tengo ni una sola poción. Ok. Aquí ya se terminó el camino. Lo que significa. Si aquí ya se terminó el camino. Eso significa que el camino correcto es el bujero. Que estaba por allá. Tengo que meterme por ese agujero de allí. Así que. Ni modo. Ni modo. Vámonos. Aquí tenemos otro cofre. Ábrelo. Con tus manotas, muerte. Con tus manotas. Esto me da 68 de defensa. Pero no estoy seguro hasta qué punto me podría proteger. 68 de defensa. Comparado con lo que ya tengo. ¿Qué me da? Este es el que tengo. 53 de defensa. 8 de fuerza. Y más 5% de experiencia. Y este solamente me da pura defensa. Sacrificaré 8 de fuerza por esto. No. Yo pienso que así estoy bien. Así me gusta estar un poquito más. Un poquito más nivel. Aquí está la llave. Bien. Bien. Aquí está la llave. Dámela. 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 La quiero. Es mi regalito de navidad. Listo. Ahora sí. Empujamos esto. Y eso que está al fondo supongo que es la lámpara que estoy buscando. Espero. Espero que sea la lámpara. Oh, mira. Ya regresé al principio. Este es el principio de todo. Ajá. Me acuerdo perfectamente de este lugar. Me acuerdo. Me acuerdo. Que tú me la debías. Toma. ¿Y qué se le cayó? Oh, y estos guantes están mejores, eh. Estos sí me los voy a equipar. Listo. Están equipados. Oh, 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 oh. Listo. Se acabó. Se acabaron los muertitos. Ahora sí puedo abrir esta puertota. Métesela. Métesela hasta adentro. Bien. Listo. Pero ¿por qué? O sea, muerte puede sacar esas manotas cuando se le pegue su regalada gana. Lo que no entiendo es por qué no las usa para matar a los enemigos. O sea, sí las puedo usar, pero me gastan ira o no sé cómo se llama eso. Uh, ¿para dónde es? Esta puerta está cerrada, así que tiene que ser hacia acá. Forzosamente. Obligatoriamente. Así. De a fuerzas. Abuelita, soy tu nieto. Tiene que ser por este rumbo. Y luego... ¿Por acá no es? No. Es por acá. Bien. Vamos a seguir por este camino. Y... ¿Y ahora para dónde, carajos? Solo que tenga que hacerlo así. Y así. Y así. ¡Oh, sí! ¡Bien! Bien, ¿eh? Vaguísimo. Vaguísimo el muerte, ¿eh? Parkour extremo de muerte. ¡Ah, carajo! Me lleva la chiripiorca. Ya me caí otra. Ok. Vamos acá. Otra vez. Otra vez. Porque a muerte le salió un pequeño fail allí. ¡Áquela! Ya. ¡Áquela, silachas! Ven. Ven acá. Acá. Eso. Así. Ya ves que te cuesta. No. No empieces con tonterías, muerte, ¿eh? De veras con muerte. Que de repente saca cada cosa. De repente sacas cada cosa, muerte. Que no manches, ¿eh? Ok. Ya. Sin dar más rodeos. Es que por aquí arriba se ve que hay algo interesante. Está cerrado, de todos modos. Así que hay que regresar. Bueno, por lo menos ya sé que ese agujero me lleva de regreso al piso de abajo. Esto lo pongo así. Y ya. De hecho. Solamente lo puedo poner así. De hecho. Vámonos. Así lo voy a poner. Y al ponerlo... ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver. No, no, no. ¿A dónde vas? Así te quedas. No. ¡Ah! ¡Qué láchis! Entonces. Si solamente lo puedo poner así. Ah. Es posible. Que entonces tenga que. Hacerlo por separado. Es muy posible. Sí. Muy posible. Vamos a hacerlo. De la forma que lo hice. Anteriormente. Uno que jale la palanquita. Y el otro que se baje por aquí. Y que cruce hasta el otro lado. Híjole. ¿Saben qué significa eso? Eso de que se empieza a ver borroso. Significa que me estoy alejando demasiado de mi cuerpo original. Si me alejo demasiado de mi cuerpo. Se deshace el hechizo. Simple y sencillamente. Así que. No puedo dejar que eso suceda. Tengo que encontrar. O tengo que descifrar. Qué es lo que tengo que hacer. Antes de que eso pase. Brinco por este lado. Por aquí tenemos un cofre. Y no estoy muy seguro de para qué vine aquí. Oh. Estas botas se ve. Se ve que están buenas también. 72 de defensa. Me las pongo. Sí. Me vale. Me vale. Yo me las pongo. Empiezo a pensar. Que. Puedo hacerlo diferente. Voy acá. Aquí está mi cuerpo real. Sí. Aquí está mi cuerpo real. Voy a hacerlo así. No. No lo puedo empujar. No puedo empujar mi cuerpo real. Así que. Tendría que hacerlo de otra forma. ¿De qué forma, Epsilon? ¿De qué forma estás hablando, Epsilon? Bueno. La forma de la que estoy hablando sería poner mi cuerpo real en el puente. Sería poner mi cuerpo real ahí abajo. Sí, de hecho. O sea, ponerlo aquí. Y cuando todo salga bien, deshacer el hechizo e irme corriendo en el puente antes de que se deshaga. No sé. Es lo que se me ocurre ahorita, por lo pronto. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona correctamente mi plan. Espero que funcione porque no me quiero atorar más tiempo aquí. Vamos a hacerlo. Es que estos son como... Por eso me encanta este juego porque son como rompecabezas. O sea, que los tienes que descifrar así. Rápido. Rápido. Vamos por este lado. Puedo cruzar aquí. Pero... Es que... A ver. Vamos a deshacer el hechizo. Y... No, es que no... No me funciona, de hecho. A ver, creo que ya sé. Creo que no se trata de pasar mi cuerpo real. Sino de que al tener el cuerpo aquí. Puedo entrar un poquito más a fondo. ¿Se dan cuenta? O sea, ya... Teniendo mi cuerpo real ahí en el puente. Oh, y estas guadañas se ven buenísimas. A ver. ¿Qué estoy haciendo? Agarra. ¿Cómo que imposible muerte? Vas a empezar con tus tonterías otra vez. Hay que tirar unas de aquí. Oye, tengo estas. Y tengo estas que son más poderosas, ¿eh? Daño de perforación. Estas no tienen daño de perforación, pero son más fuertes. Y voy a empezar a tirar. Ya. Es hora de tirar basura. Es que siempre digo que las voy a vender, pero... No las vendo. Voy a tirar estas. Soltar. Y... Soltar. Y soltar. Y soltar. Y... Soltar. Ya, con esas. Puedo agarrar otros... Otras guadañas más. Voy a agarrar estas. Y voy a compararlas. A ver qué tan fuertes son. Es que lo malo es que estas tienen puro daño. No tienen daño de perforación ni nada. Y estas, por el daño de perforación que tienen y el poder de rayo... Son buenas. Bueno, me las voy a dejar ahorita por lo pronto. Chance llena. Ah, mira. Ah, es que se cayeron aquí porque aquí está mi cuerpo real. Ok, ya entendí. Ya entendí la lógica de esto. Ahora, ya que puedo pasar por acá libremente... Puedo presionar este botón. Supongo. Y este botón a dónde me va a llevar. Ok. Abre una puerta por... Ah, aquí está la lámpara. Perfecto. Aquí está la lámpara. Pero no la puedo abrir a través de aquí. Y si camino un poco más hacia acá... Se va a comenzar a desaparecer mi cuerpo. Pero no importa. Porque de hecho ya no hay más que hacer de este lado. Ok. Entonces ya quedó descifrado. El chiste... Aquí... El chiste aquí no era... No era que mi cuerpo real pasara de aquel lado. Sino dejar mi cuerpo un poquito más cerca. Para hacer esto. Bien. Bien, ya tengo la lámpara. Y ahora la lámpara para dónde era. Se me olvidó. La lámpara para dónde carajos era. Aquí no hay ninguna estatua, creo. Creo. Hola. Estatua. De hecho, no. Ah, mira. Aquí hay unas cosas para romper. Poción, poción. No, no hay poción de vida. Joder. Es que ya estoy llegando a este punto en el que necesito pociones de vida a... A más no poder. Y... Y si la lámpara no es para este lado, entonces ¿para dónde es? Oiga. ¿Usted sabe? Oiga. Vengan. Tengo que hacerle una pregunta. Vénganse. Este no me contestó. Así que vamos a hablar a este. Y tampoco me pudo responder. Ni modo. ¿Quién me podrá contestar mi pregunta? Tengo una duda demasiado grande. Que nadie me puede responder. Ahora, ¿la lámpara para dónde es? Este ya es el colmo, eh. Ya es el colmo de los colmos que tenga la lámpara y todo. Y no puedas... Ah, no, 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 no. Espera, espera, espera. A ver. Creo que estoy a punto de descifrarlo en mi mente. Pero supongo que tendré que dar algunas vueltas. Tendré que dar algunas vueltas por este territorio. Antes de poder descifrar al 100% qué es lo que tengo que hacer. Así que nos vemos enseguida. Muy bien. Ya sé por dónde es. Es por este camino de aquí. Por donde tengo que llevarme la lámpara. Forzosamente. Porque creo que aquí está la estatua. Creo que sí. Si mal no recuerdo. Por este lado es donde estaba la estatua. Sí. De hecho, sí, es esta. Bien, 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 bien. Aquí pongo esta cosa. Cruzo la pared valientemente como espartano. Agarro la lámpara nuevamente. Y se la pongo a la viejita esta. Agárrela, ándale. A la viejita esta. A ver. Esto no me abre la puerta. Así que hay que darle la vuelta. Hacia acá. Y luego. Oh. No. Si hago esto. Me abre la puerta de acá. Pero me interesa más ver qué pasa si le apunto hacia acá. Que ya nada más estoy jugueteando. A ver. Aquí. ¿Qué es lo que sucedió? Me levanto un puente hacia este rumbo. ¿Qué? ¿Qué es eso que se escucha? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Se escucha un sonido medio macabro, eh? Uy. Válgame. Válgame, nanita. A ver. ¿Para dónde salí? ¿Dónde carajos estoy? A ver. Mmm. Se escucha un ruido bastante feo, eh. Posiblemente sea el jefe de esta... De este nivel. Sí tenía que ir para acá. Ya ni siquiera sé. O sea, hay dos caminos. Y no sé precisamente para... ¿Cuál es el camino correcto? ¡Uy! Apenitas que alcancé, eh. Apenas alcancé a colgarme de allí. Bien. Salí con vida. Que es lo importante. Cruzamos por acá. Por acá. Ese sonido no me gusta. No me gusta nada, eh. De verdad que ese sonido no me simpatiza. En lo absoluto. Y aquí me acabo de encontrar... Una masa que no te pases de listo. ¡Uy! Igual y me cambio los guantes. 139. Ciento... Oh, no. Sí, definitivamente esta masa... Está perroncísima. Mira. Ve nada más qué guamazos puedo meter con ella. Muy bien. Vamos por aquí. Que creo que a este lugar no he entrado nunca en la vida. De hecho, no he entrado nunca en la vida. Porque hay personajes aquí que... Que no había visto jamás. Ahora, me he quedado con la incógnita de que era lo que había en la otra puerta. Pero si este es el camino correcto... Supongo que no importa demasiado. ¡Uh! 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 ¡Tómela! ¡Cállese! ¡Uy! Con permiso. Ya. Se muere, por favor. Me hace el favor grandísimo de morirse. ¡Mándele! ¡Muérase! ¡No sea mala onda y muérase ya! ¿Por qué? Ahora sí ya se murió. Bien. La sirena esa. O lo que sea. La bruja que vuela. Mmm. Aquí tengo una bomba. Para algo la he de... La he de utilizar. Pero no sé exactamente para qué. ¿Puedo jalar eso? Creo que no lo alcanzo desde aquí. Entonces vamos de este lado. Allí tengo una bomba. Tengo que ver bien el territorio. Para saber en dónde tengo que ocupar esa bomba. Vamos a agarrar esta cosa. ¿Listo? Ya es mía. Si jalo esta palanca... Esto da vueltas. Ok. No estoy muy seguro. No, sí. Ya sé qué es lo que tengo que hacer aquí. Creo que ya sé qué es lo que tengo que hacer. Si voy de este lado... Tengo que dividir mi alma nuevamente. Si voy de este lado... Y pongo aquí mi cuerpo real... Así. Puedo pararme aquí... Con uno de mis cuerpos. Y con el otro... Bueno, no sé si ese se tenía que poner... Allí en esa plataforma. De hecho... Jalo esa palanca... Pero no vi que pasara nada interesante. Así que... Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Este jala la palanca. Y si este jala la palanca... Ya puedo cruzar... Del otro lado. Está... Está perfecto. El plan... Ah, caray. Me atoré. Ahora sí. Bien. Gracias. Puedo cruzar hacia este lado. Y aquí me puedo encontrar con algunas... Pequeñas... So... Bueno. Me quedé con mi cuerpo original. Que es lo que importa. Al fin de cuentas. Vamos aquí. Agarramos esta bomba. Porque ya vi que sí la ocupo. De este lado. ¿Para qué la ocupa Cepsilon? Oh. Para... No. Ahí no era. Vamos. Ok. Ok. Necesito... Otra vez... Dividir mi cuerpo nuevamente. Necesito dividirme... Otra vez forzosamente. ¿Por qué? Porque al parecer... Si no abro esta reja... No voy a poder cruzar de aquel lado. Así que... Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo. Así. Ya se abrió esta reja. Ya puedo agarrar la bomba esta. Y listo. Vámonos. Rápido. Rápido. Muerte. Rápido. Necesitamos velocidad. 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 Y... Toma. Listo. Se acabó. Y se abre... Esa puerta. Y todos felices y contentos. Muy bien. Muy bien. Creo que ya con eso... Con eso es suficiente. Vámonos de aquí. Ajá. Ajá. Sí. Funcionó el plan. Pero sigo con la incógnita de que era lo que había en la puerta de abajo. Ahora nunca lo sabré. Creo que no podré dormir esta noche porque nunca sabré... Qué era lo que había. En la puerta de abajo. Igual y era un cofre con cosas muy buenas y ya no lo agarré. No sé ya. No sé qué es lo... No sé qué pensar. Ok. Se abre el camino de la izquierda. Y se abre la puerta. Y otra vez... Tengo que decidir hacia dónde voy. Si hacia aquí... O hacia la puerta. Y yo voy a optar por la puerta porque suelen ser más importantes las puertas que los caminitos libres. Aquí en dónde estoy. Uy. Estoy otra vez... Dónde mismo. Pero al parecer un piso más arriba. Estoy donde mismo pero un piso más... Más arriba. Aquí hay que romper las cajas. A ver si me encuentro algo... Algo útil. Y no. Al parecer no hay nada que sirva. Veamos qué encuentras. A ver polvo. ¿Para dónde es? Pues dice polvo que es por aquí. No sé si creerle o no porque ya me ha troleado varias veces. Ok. ¿Y con esto qué hago? Uy. Se abre la puerta de hasta abajo. La puerta a la que no había podido ir. Eso significa... Que si ya abrí esa puerta... Ahora me tengo que bajar. Perfecto. Supongo que voy bien, ¿eh? No sé. Ya ni siquiera sé qué pensar pero... Yo supongo que voy bien. Vamos a brincar de este lado. Lo bueno es que a muerte no le duelen las caídas. Te puedes aventar desde donde quieras. Y no pasa nada. Siempre y cuando no sea un agujero... Uy. Ahí está la cosa que estaba rugiendo. Allí está la cosa. Y son dos. Para terminar la de amolar. Bueno. ¿Qué mejor forma de despedir el video del día de hoy? Que matando a dos señores con tumores gigantes en el hombro. Primero hay que matar muertitos. Ok. Ay. No son muertitos. Son viejas de estas. Castrosas. Ey. ¿Qué? ¿Qué dijeron? Ya. Ya me eché a muerte, ¿no? No. Pues no. No se les va a hacer, señoras. Tan fácil, ¿eh? No se les va a hacer tan fácil, ¿eh? Así. Así. Tengo que matar a una primero porque si no... Nunca voy a prosperar en la... En la... En la vida, chihuahua. Águila. ¿Por qué esta no se... No se murió? Así. 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 Y... Con permiso. ¿Cuál es la que estoy matando? ¿Eres tú? Sí, eres tú, ¿verdad? Con permiso. Háganse un lado, chihuahua. A ver. ¿Dónde está? ¿Eres usted? ¿Eres usted? Ya ni siquiera sé. Ya se me perdió. Ya no sé cuál es a la que estoy matando. A ver. Tenemos tres todavía. Y tengo que ir por una. Esta ya se va a morir. Definitivamente ya se la va a cargar. Adiós. Bien. Menos una. ¿Quién sigue? Ya apareció uno más. Un tipo con ganas de matarme. ¡Uy! ¡Uy! Por poco. Y me... No puede ser posible. No puede ser posible. Supongo. Que si no me tomo mi poción. Ahora mismo. Voy a terminar muriendo. Y... Estoy dándome cuenta que el garrote este no me está sirviendo de mucho. Así que me voy a equipar con estas. Listo. Así supongo que la voy a hacer un poquito mejor. ¿Por qué? Porque es golpe rápido. Y aparte va con una cantidad buena de sangre. Así que no tengo de qué quejarme. Así. Nos vamos. Listo. 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 Ok. Haz lo que tengas que hacer. Anda. Anda rápido. Ok. No lo alcancé a esquivar. ¿Por qué? Me lleva. Vamos a hacerlo así. Si me alcanzó a dar este desgraciado. ¿Otra vez? ¿De veras? Vamos. Vamos. Así. ¡Oh! Concentración. Concentración. Ante todo. Concentración. Ante todo. ¿Eh? Vamos. Tira. Tira tu mejor golpe. Anda. Bien. Usted necesita de mucha paciencia. ¿Eh? Anda. Anda. Haz lo que tengas que hacer, hombre. Bien. Falta poco. Falta poco. ¿Eh? Necesito recuperar un poquito de vida. Así que supongo que con esto. Listo. Se acabó. ¡Uf! ¿Quién más va a salir si faltan los panzones? Ya no me acordaba. ¡Ahem! Faltan los señores estos. Y ya gasté la poción, que es lo peor de todo. Ya gasté la poción, que es lo peor de todo. Bueno, habrá que matarlo. Uy. Uy. Tengo que matarlo con mucha paciencia. Si no, voy a terminar muriendo así. Bien. 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 Ya. Se murió. Se murió uno. Bien. 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 Vamos. El que sigue. Híjole. A este sí no le esquive nada. A este sí no le esquive nada. Bien. Vámonos. 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 Híjole. No le estás esquivando, Epsilon. No le estás esquivando a este. Hijo de su madre. Es que le tengo que hacer la esquivada justo en el momento. Si no. Listo. Alcancé a matar al otro. Bien. Lo maté antes de que llegara el tercero. Eso es lo que me va a salvar la vida. Porque si peleara contra los dos al mismo tiempo, se me iba a complicar más la situación. Jole. Necesito vida. Así. Recupero un poquito de vida. Y todos felices y contentos. Menos muerte que le están pegando. Uh. Otro poquito de vida, por favor. Gracias. Gracias. Listo. Se acabó. Murieron todos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. No fue tan complicado como yo pensaba. Creo que una semana de descanso me ayudó para probabilidad crítica más 19%. Bueno, me las voy a llevar porque igual me van a servir en algún momento. Daño de hielo. Daño de hielo. No son más poderosas que las que tengo, pero estas son de daño de hielo. Y las que tengo ahorita son daño de... Son daño eléctrico. Así que bueno, vamos a llevarnos todo esto. Y ya yo checaré qué es lo que me pongo y qué es lo que me quito. Aquí todavía falta otra cosa. Vean, tesoritos por todos lados. Aquí que tenemos otros guantes. Bueno, pues me los llevo. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!